Sección 14 de Cuentos de las Montañas En el esplendor de su juventud Detenido en la mitad de la carrera, cuando ya estaba el triunfo conseguido, Ved cómo la ha cortado y ha perdido el premio que anhelante persiguiera. Mas hay que preguntar, antes de hacerle, objeto de castigo o de censura, Quién en un trance tal pudo ponerle, quien preparó, alevoso, la montura. Quizá el destino lo arregló de modo, que al impulso violento de salida, Vio su fuerza agotada, destruida, y roto el corazón, renunció a todo. La carrera de la vida Cuando referí la broma que el gusano dio al subalterno, Prometí un cuento, algo parecido a aquel, pero en el cual toda burla quedaría descartada. El cuento es este. Ricardito Hatt fue seducido en su más tierna juventud, No por la hija de una patrona, ni por una doncella, ni por una camarera de café, Ni por una cocinera, sino por una joven tan de su misma clase, Que sólo una mujer podría haber dicho que la muchacha era algo inferior a él. Esto le sucedió un mes antes de salir para la India, Y cinco días después de haber cumplido los 21 años. La joven tenía 19 primaveras, por lo que puede afirmarse que era seis años más vieja que él, En las cosas de este mundo, y en aquella ocasión dos veces más loca. Si se exceptúa el hecho de caerse de un caballo, No hay nada más fatalmente fácil que casarse civilmente. La operación cuesta menos de 50 chelines, Y es tan notable como una visita a la casa de empeños. Una vez hecha la declaración de residencia, Bastan cuatro minutos para poner fin a la ceremonia, Incluyendo identificaciones, derechos, todo. Después el oficial del registro pasa el rodete de papel secante sobre los nombres, Y poniéndose la pluma entre los dientes, dice con aspereza, ¡Ea! Ya sois marido y mujer. Y la pareja sale a la calle pensando que algo horriblemente ilegal acaba de hacerse en alguna parte. Pero aquella ceremonia vale, y puede conducirle a uno a la ruina. Lo mismo que el maldito, mientras viváis, dicho al pie del altar, Con las amigas de la novia, cuchichando por detrás de ella, Y los ecos del himno nupcial. La santa voz que truena en las alturas, haciendo saltar el techo. Por modo tan sencillo, fue Ricardito secuestrado, Y halló la cosa muy bella porque había recibido una credencial para la India, Con magnífico sueldo, según opinaban en Inglaterra. El matrimonio debía tenerse en secreto durante un año. Pasado este, la señora Hutt marcharía a reunirse con su marido, Y todo el resto de la vida, sería para ellos, esplendoroso como una nube de oro. Tal era el porvenir que ambos trazaban bajo las lámparas de la estación Addison Road, Y al finalizar un mes, que les pareció muy corto, Partieron para Gravesend, donde Ricardito se embarcó, en demanda de una nueva vida. Mientras ella, se quedaba llorando, en un cuarto de treinta chelines por semana, Situado en una callejuela cerca de la plaza de Montpellier, E inmediata, a los cuarteles de Nightbridge. El país a donde Hutt se dirigía, Era uno en el que los hombres de veintiún años, Son considerados como mozalbetes, Y la vida es cara. Su sueldo, que parecía tan grande, Desde seis mil millas de distancia, No servía para mucho. Sobre todo, cuando lo dividía en dos, Mandando más de la mitad al cambio, Uno, seis, siete octavos, A la plaza de Montpellier. Ciento treinta y cinco rupias, Desquitadas de trescientas treinta, No dan facilidades para vivir, Pero como era absurdo suponer, Que Mrs. Hutt pudiera pasarse siempre con veinte libras esterlinas, Que Ricardito le había dejado, De lo que le dieron para gastos de viaje, Y él lo comprendió así, Le remitió desde luego, Las ciento noventa y cinco, Pensando siempre en que había que pagar, Setecientas rupias, Por un pasaje de primera clase, Para la señora. Si señala estos detalles nimios, El natural instinto de un muchacho, Que empieza una nueva vida, En un nuevo país, Que está ansioso de divertirse, Y se ve obligado a aferrarse a un trabajo que desconoce, Y que en verdad, Necesita toda su atención, Se comprenderá que Hutt, Comenzará su carrera distanciado. No dejó el pobre chico de comprenderlo, Pero no adivinó todo lo hermoso de su porvenir. Cuando los calores llegaron, El cansancio le agobió, Y le adelgazó. Al principio recibía cartas de su mujer, Largas, cruzadas, De ocho carillas, Diciéndole que se le hacía muy largo el tiempo lejos de él, Y que cuando se reuniesen, La tierra sería para ellos un paraíso. Alguno de los compañeros del pupilaje le aburría, Incesantemente llamando a la puerta de su destartalada habitación, Para pedirle que le acompañara a ver un caballo, Única cosa que le hacía falta. Pero Ricardito no podía permitirse tales lujos, Y tuvo que confesarlo, Como tuvo también que declarar, Que le era imposible seguir en la casa, En donde estaba, A pesar de ser muy modesta, Mudándose a una habitación amueblada, Próxima a la oficina, Donde trabajaba todo el día. Su mobiliario consistía en una mesa cubierta, Con tapete de hule, verde, Una silla, Un canapé, Un cromo, Un espejo pequeño, Fuerte y ordinario, Y un filtro que valía siete rupias y ocho anas. La comida le importaba al mes treinta y siete rupias, Gasto verdaderamente insoportable. Punca, Que es una especie de abanico, O ventilador grande hecho de lona, Sujeto al techo y que se mueve por medio de una cuerda, No tenía, Porque costaba quince rupias al mes, Y por eso dormía en la azotea de la oficina, Con todas las cartas de su mujer, Debajo de la almohada. De vez en cuando le convidaban a comer, Con lo que disfrutaba del punca, Y saboreaba bebidas heladas, Pero esto sucedía muy de tarde en tarde, Porque la gente no quería trato con un mozo de instintos semejantes, A los de un rapabelas escocés, Y que vivía tan miserablemente. Tampoco le era posible suscribirse para ninguna diversión, Así que no contaba con más distracciones, Que las que le proporcionaba su libro de banca, En el cual, Leía cuánto se ha dicho respecto a empréstitos, Sobre seguro, Y no le costaba nada. Debo añadir entre paréntesis, Que las remesas de dinero, Las hacía por medio del banco de Bombay, Con lo cual, En el pueblo se ignoraba todo lo referente a su vida privada. Todos los meses, Enviaba a su casa lo que podía ahorrar, Por otra razón, Que esperaba explicarse muy pronto, Y que reclamaba mayor suma de dinero. En aquel tiempo, Hatt comenzó a sentirse nervioso, Experimentando frecuentemente, Esa conmoción miedosa, Que asalta a los hombres casados, Cuando están fuera, De ciertas condiciones. No tenía derecho a pensión, Que sería de su mujer, Si él muriera de pronto. Este pensamiento le atormentaba, Durante las noches silenciosas, Y abrazadoras, Pasadas en la azotea, Y a veces los latidos de su corazón, Le hacían pensar que acaso, La muerte, Fuera producida por una enfermedad cardíaca. Tales preocupaciones, Eran impropias de humo suelo, Pues solamente a un hombre ya maduro, Le perturban. Pero al pobre chico, Siempre asfixiado por el calor, Gracias a la falta de punca, Casi le enloquecían. Y no poder contarle a nadie sus penas. Cierta fuerza de elasticidad, Es tan necesaria al hombre, Como a una bola de billar. Con ella hacen ambos, Cosas asombrosas. Ricardito necesitaba fatalmente dinero, Y trabajaba como una bestia. Pero es claro, Los jefes sabían que un muchacho Puede vivir muy desahogadamente, Con cierto sueldo. La paga en la India es cuestión de edad, No de mérito. Y si aquel mozo singular, Quería trabajar como dos, Los negocios, Ni permitían que se lo impidieran, Ni que le aumentaran los emolumentos, En una edad verdaderamente ridícula, Por lo temprana. Por eso Hat logró solo unos aumentos de salario, Bastantes para un mozalbete, Pero no para una esposa y un hijo, Y mucho menos para ahorrar las 700 rupias Del pasaje que él y Mrs. Hat Habían discutido tan ligeramente en otro tiempo. Sin embargo, De todo esto, Debía estar contento. El dinero parecía que se iba desvaneciendo Entre las letras mandadas a su casa, Y lo aplastante del cambio, Y las cartas que recibía, Cambiaron volviéndose ásperas. ¿Por qué no se llevaba a la mujer y al hijo? Seguramente tenía un sueldo hermoso, Y procedía muy mal, Gastándoselo alegremente en la India. Querría, Podría ser la próxima letra un poco más elástica. A esto seguía una lista De lo que necesitaba el pequeñuelo, Tan larga como una cuenta persa. En vista de esto, Ricardito, Cuyo corazón suspiraba por la mujer y el hijo, Que no conocía, Sentimientos algo raros en un muchacho, Giraba mayor cantidad, Y escribía unas cartas extrañas, Ni propias de un mozuelo, Ni de un hombre, Diciendo que, En medio de todo, La vida no era divertida, Y rogando que tuvieran un poco de paciencia La madre y el niño. La mujercita aprobaba el aumento del envío, Hacía observaciones respecto a la necesidad de esperar, Y usaban las respuestas unos giros extraños y duros Que él no comprendía. Pobre chico. Más tarde, Y precisamente cuando a propósito de otro jovenzuelo Que había cometido la misma locura que él, Le dijeron que el matrimonio No solo destruiría sus esperanzas de futuros progresos, Sino que le haría perder su destino, Llegó la horrible noticia de que el niño, Su adorado pequeñín, Había muerto. Y tras ésta venían cuarenta renglones, Garrapateados por una mujer irritada, Diciendo que la muerte podría haberse evitado Si ciertas cosas, Que costaban dinero, Se hubieran hecho, Y si el hijo y la madre hubieran ido a reunirse con el padre. La carta fue un golpe terrible para el pobre corazón de Hatt, Pero como oficialmente no tenía derecho A tener hijos no pudo hacer público su dolor. Las cosas que el desdichado emprendió durante los cuatro meses que siguieron a esto, Y las esperanzas que alentaron para trabajar, Nadie os haría precisarlas. Ahorró, Pero las setecientas rupias del pasaje estaban tan lejos como siempre, Y eso que siguió haciendo la misma vida, Excepto cuando se veía forzado a comprar un nuevo filtro. Los esfuerzos en el trabajo y las luchas para mandar dinero, La noticia de la muerte del niño, Y sobre todo las constantes exigencias que le imponía su existencia cotidiana, Consumieron al pobre chico, Más tal vez que hubieran consumido un hombre. Los compañeros de edad madura, Que admiraban sus economías y sus costumbres de apartarse de toda diversión, Le recordaban aquel proverbio que dice, El que quiera labrar su posición, No entregue a una mujer su corazón. Ricardo, Que había experimentado todos los dolores que un hombre puede sentir, Tenía que reírse, Y darles la razón, Mientras en su cabeza se revolvía constantemente, La última línea de su libro de bancos. Pero aún debía sufrir más. Llegó una nueva carta de su mujercita, Natural continuación de las anteriores, Si Hat hubiera pensado en ello. El estrambote de aquella epístola era éste. Me voy con un hombre más generoso que tú. El documento no podía ser más curioso. Sin sinquiloquios, Decía lo siguiente, Que ella no iba a estar esperando siempre, Que el niño había muerto, Que él era otro niño, Que no volvería a verla más, Que por qué no había agitado el pañuelo cuando se separaron en Gravesend, Que Dios la juzgaría, Que ella era mala, Pero él era peor, Divirtiéndose en la India, Que aquel otro hombre adoraba el terreno que ella pisaba, Que ni él la perdonaría, Ni ella le perdonaba. Y aquí daba fin la cartita, Que no tenía indicación alguna, Para poder contestarla. En vez de bendecir su estrella porque estaba libre, Ricardito sintió todas las impresiones de un marido ultrajado, Cosas impropias de un niño, Y volviendo a la vista a lo pasado, Vio a su mujer con el traje de treinta chelines en la plaza Montpellier, Recordó el alborear de la última mañana que pasara en Inglaterra, Cuando ella estaba llorando en el lecho, Y dio vueltas en su cama y se mordió las manos sin pararse, Ni por un momento a pensar, El desdichado, Que si hubiera vuelto a ver a Mrs. Hutt, Después de aquellos dos años, Habría descubierto que ella y él, Habían crecido de un modo tan distinto, Que eran en realidad, Personas completamente incompatibles. Teóricamente esto era lo que debía hacer, Pero aquella noche la pasó en medio de la pena más horrible. A la mañana siguiente experimentó repugnancia hacia el trabajo, Y comenzó a pensar que había desdeñado los placeres de su juventud. Se sentía cansado, Había gustado todas las amarguras de la vida antes de cumplir veintitrés años, Y estaba deshonrado. Aquí pensaba el hombre, Él también se iría con el demonio. Aquí enjuiciaba al niño. Inclinó una cabeza sobre el tapete verde de su mesa, Y antes de renunciar al destino y todo lo que éste prometía, Lloró. En tales circunstancias, La recompensa debida a su servicio llegó, Y se le dieron tres días para reflexionar. El jefe de la casa, Después de cruzarse algunos telegramas, Dijo que aunque aquello no se hacía jamás, Teniendo en cuenta la habilidad que Mr. Hutt había desplegado, En tal y tal tiempo, Y en tal y cual ocasión, Podía ofrecerle un puesto infinitamente mejor, Primero como interino, Y luego en un orden regular de cosas como definitivo. —¿Y cuánto ganaré? Preguntó Hutt. —Seiscientas cincuenta rupias, Contestó el jefe marcando las palabras, Y esperando que el joven, Al oírlas, Se quedaría anonanado de gratitud y alegría. Ah, cuando llegaban las setecientas rupias del pasaje, Lo bastante para salvar a la mujer y al niño, Y permitirle hacer público su matrimonio. Todo llegaba entonces. Ricardito lanzó una carcajada salvaje que no pudo dominar, Lúgubre, Turbulenta, Explosión de alegría que pareció que iba a matarle. Cuando logró dominarse, Dijo secamente, Estoy cansado de trabajar, Ya soy viejo, Es tiempo de que me retire. Y me retiro. Este chico está loco, Murmuró el jefe. Creo que tenía razón, Pero como Ricardo, No volvió jamás, La duda sigue en pie. Fin de la sección 14